Maestros de la madera en el Atrato Con la ayuda de un machete y gran destreza, un hombre en vera de la cuenca del río Atrato esculpe su bastón como parte de su formación como jaibaná o chamán. Este bastón lo conectará con sus ancestros y con los jaís, seres espirituales de la selva y el río, quienes le guiarán en la curación de enfermedades. Al igual que otros grupos indígenas de la región, los en vera piden permiso a los espíritus antes de cortar un árbol. Utilizan la madera para levantar tambos, viviendas palafíticas elevadas sobre pilotes en áreas ribereñas con escalera removible para protegerse de animales salvajes. Tras obtener la libertad, los antiguos esclavizados de las minas colonizaron las orillas de los ríos, adaptando el estilo de vivienda indígena y formando caceríos y aldeas. Estas construcciones elevadas han permitido a indígenas y afrodescendientes enfrentar con éxito las crecidas periódicas de los ríos. Sus techos cónicos de hojas de palma repelen las torrenciales lluvias tropicales impidiendo que el agua penetre. Además, aprovechan el espacio bajo sus hogares para instalar gallineros, marraneras y resguardar sus canoas. Frente a crecidas inesperadas, sujetan las patas de los animales y los ponen sobre balsas de madera o en la canoa para mantenerlos a salvo. A lo largo de los siglos, indígenas y afrodescendientes han trabajado la madera, creando desde objetos ceremoniales hasta herramientas utilitarias como champas, canaletes y palancas que emplean diariamente para navegar por el río.